Eduardo Malbran les ofrece un barrio residencial, Nuevo Jardín, un loteo semi abierto en la zona sur de la ciudad, próximos a importantes barrios como Barrio Jardín, Jardín Espinosa y el Country Jockey Club. 120 lotes residenciales de 360 a 400 metros cuadrados, un sector comercial y un housing Nuevo Jardín. Un conjunto cerrado con viviendas de dos y tres dormitorios, a solo cinco minutos del centro, con vías rápidas de acceso hacia distintos puntos de la ciudad, un lugar tranquilo cerca de todo lo que te hace falta. Un espacio verde central de uso común y forestación con distintas especies en todas las calles, conforman un marco verde en el barrio. En el área de ingreso al barrio se emplaza un conjunto de locales comerciales con todo lo que necesitas muy cerca. En su infraestructura posee red de agua corriente, red de gas natural, red de energía, calles internas pavimentadas y alumbrado público. Housing Nuevo Jardín Es un complejo cerrado con viviendas de dos y tres dormitorios, con excelente calidad de construcción y terminaciones. Cada unidad cuenta con dos baños, uno de ellos en suite, ambientes amplios y luminosos y cocheras cubiertas, portón eléctrico de ingreso y calles internas pavimentas. Comercializa Eduardo Malbran, Operadores Inmobiliarios, 25 de mayo 66, segundo piso, teléfono 425-2000.